Bueno, buenas tardes. En primer lugar me gustaría dar las gracias a la organización por el evento y después de haber oído a Nazan un hito dentro de lo que sería el mundo de la panadería, pues yo os prometo algo más tranquilo, algo más relajado y vamos a hablar un poco de lo que son las tendencias, del mundo de la panadería, lo que tenemos bajo mi experiencia, lo que estamos viendo y lo que conozco al respecto. Para los que no me conozcáis, yo soy Jordi Gallés, soy presidente de una empresa que se llama Europastri, soy un panadero de tercera generación, yo aprendí el mundo de la panadería desde muy pequeño, casi desde que tengo un solo razón, en la panadería de mi padre, donde me llevaba por las tardes, cuando salía del colegio o por las noches, cuando había alguna avería y siempre me apasionaba ver aquellos panaderos cómo me asaban con las manos, cómo trabajaban las masas con una forma artesana y realmente desde aquel momento ha sido algo que siempre me ha fascinado, ver el mundo de la artesanía, esa mezcla que tiene de tradición, de esfuerzo, de cómo hemos podido llevar un oficio de miles de años, de generación tras generación, llevarlo a día de hoy. Más adelante, con el tiempo, pues fui aprendiendo el mundo de la tecnología del frío, con unos años, ya con 20 años estuve ya largas temporadas en Francia, en casa de un panadero amigo de mi padre, Christian Denise, donde aprendí la tecnología del frío aplicada al pan, en aquellos momentos ya en masa congelada. La verdad es que ahí también aprendí otro punto de vista, ¿vale? El de aplicar la tecnología del producto, pero siempre respetando al máximo las tradiciones de elaboración francesa o las tradiciones de producción para conseguir productos de máxima calidad, ¿vale? Y eso ha sido algo que siempre me ha permitido sentirme afortunado, ¿no? Para mí es muy importante poder conjugar los dos mundos y tener como panadero una visión amplia, ¿vale? Donde por un lado tengamos un arraigo a la tradición y hacer las cosas como como siempre se nos ha aprendido, pero también aplicando la tecnología, pero desde un punto de vista donde el producto no se desnaturalice. Siempre aplicando la tecnología, ¿vale? En favor del producto, ¿no? Porque al final la naturaleza tiene unos ritmos, tiene unos tiempos, la tecnología no tiene que servirnos para cortarlos ni para desnaturalizarlos, sino todo lo contrario, para ayudarnos a hacer aquellas cosas mejor, ¿vale? Para conseguir mejores calidades y para poder ayudar al panadero en su trabajo. Como también se ha venido explicado en el pasado tanto Xavier Barriga en estas presentaciones como también Nathan en su presentación anterior. Y de eso también va un poco mi presentación, ¿no? Si miramos a nivel general, os voy a hablar primero sobre las tendencias generales del mundo de la panadería, ¿no? Y empezaremos primero con las malas noticias, ¿vale? Unas malas noticias que de alguna forma ya estamos acostumbrados. Entonces aquí sabemos que el consumo del pan está estancado, ¿vale? Si miramos las últimas estadísticas de Gira, habla de que hacia el, mirando, proyectando hacia adelante, hacia el 2023, el consumo de panadería fresca va a crecer en Europa solo un equivalente del 0,2%. Así que es verdad que si miramos la parte del congelado, hay un crecimiento algo mayor, de alrededor del 2,8%, pues impulsado también, pues porque hablábamos antes de los nuevos métodos de trabajo, las nuevas formas de consumo hacen que también los productos congelados crezcan de alguna forma superior. Pero eso es la mala noticia. Pero las buenas noticias también es que el consumo evoluciona, que las tendencias aportan nuevas oportunidades y que aquí hay campo de juego para todo el mundo, ¿vale? Un mercado, si somos capaces de adivinar lo que va a ir sucediendo, va a dar muchas oportunidades a todos los panaderos para continuar evolucionando sus negocios. Y en este caso, y eso también se ha venido viendo en estos días, todos los panes, digamos, que son semillados, con cereales, funcionales, son campos que están creciendo de una forma muy significativa, ¿no? De hecho, si miramos la encuesta de Cantal, un 46% de los consumidores habla que está esperando consumir productos más saludables dentro de su lugar, esta de la compra. Y dentro de esta cesta de productos más saludables, los panes de este tipo tienen mucho a decir, ¿no? El pan, sobre todo, el pan como producto de consumo diario, la tendencia claramente de la salud es algo que vamos a ir viendo en el futuro. Si miramos ya datos reales, ¿vale? Esto es una estadística de Cantal sobre 25.000 hogares españoles, ya vemos el consumo de panes integrales, ¿vale? Está creciendo en comparación del año 19 contra el 18, ¿vale? Veis aquí, ha incrementado la penetración de hogares del 70% al 74 y los actos de compra han subido de 16 a 17 y medio. O sea, que realmente hay un mayor consumo de panes integrales. Y de panes rústicos, pese a que la penetración está estancada, sí que aumenta el número de actos, en detrimento del consumo de pan blanco. O sea, aquí realmente vemos muy altos índices de penetración y además de más productos de valor a valor añadido. Con lo cual, el consumo de pan, si bien en volumen podríamos decir que estará estancado o bajando, porque el pan blanco se consumirá menos, los panes integrales y semillas están creciendo. Si miramos, como datos, ¿no? A nivel europeo vemos como en España también se prevé que el consumo aumentará. Hay otros mercados sorprendentemente como en Italia, donde el consumo está bajando, pero además si preguntamos ya, los productos de cereales ya están incorporados en el 27% de las cestas de compra a nivel europeo. En España, alrededor del 25%. Y al mismo tiempo, también vemos, como los consumidores, cuando les preguntamos cuándo consumen pan, qué es lo que buscan, también nos vienen a decir que están preocupados por la cantidad de azúcar y grasas, eso que parece un poco extraño, ¿no? Pero bueno, que das por el pan de molde y demás, y que el 60% también quiere incorporar fibras, proteínas, ¿vale? Dentro de esos productos, ¿no? En línea a lo que decíamos antes. Si miramos también a los parásicos subidarios, también se ha dicho en esta jornada, los consumos de productos con masa madre son algo que se están atacando de una forma muy fuerte, ¿no? Si los consumidores, si nos preguntamos, el 75% de los mismos nos habla de la coincidencia de los productos químicos y de las etiquetas. Cada vez más la gente se mira más la etiqueta, ¿no? Y en ese sentido nosotros creemos que lo que es la tradición, los productos de elaboración artesana, de elaboración, digamos, sin ningún tipo de aditivos, a partir de masas madre, en bloque, a partir de productos cocidos a la piedra, productos que nos recuerdan a nuestra tradición, a nuestra infancia, van a tener una progresión importante dentro de lo que son los próximos años, ¿no? Como así nos indicaba el estudio de Canta en anteriormente. O sea, que en ese sentido también otro campo muy extenso que se ha venido comentando estos días, donde podemos continuar evolucionando nuestros negocios. Otro aspecto también importante, ¿no? Y que está cada vez asumiendo más valor son los productos de la familia de productos biológicos, ¿no? Esta es una categoría que está creciendo al 16% anual. Es la categoría dentro del sector de alimentación que más crece, ¿no? Ya no es una categoría de nicho, sino que cada vez está cogiendo más penetración, ¿no? Ya son, de hecho, en España 7 millones y medio de hogares los que están consumiendo de forma recurrente, es decir, productos ecológicos. Y un 52% de los compradores no son compradores ocasionales, son compradores recurrentes de estos productos. Y ahí también, pues, dentro de la manadería, lógicamente, ¿no? Como podría ser diferente, también estamos sometidos a esta tendencia. Y aquí también vemos como incluso en el de la industria, los alineros, los agricultores, también nos están llevando a que nuestra categoría pueda evolucionar muy positivamente dentro de este canal. Si saltamos ya del pan a la bollería, a la bollería ya como producto de consumo esporádico, vamos viendo como también la gran tendencia en la misma va siendo los formatos, los formatos más pequeños, formatos más indulgentes, ¿no? Basados también en los nuevos hábitos de consumo, en las nuevas formas de, digamos, de hábitos familiares, donde hay unidades más pequeñas, vamos viendo como tanto las cantidades se van reduciendo, pero el valor va aumentando. De hecho, si miramos la categoría de bollería, incluso, paradójicamente, está creciendo más que la categoría del pan. Está creciendo los ritmos de entorno al 1,5% anuales. Pero impulsados, sobre todo, por el valor, por los productos de indulgencia, no tanto por el volumen como venía siendo clásicamente. Como decíamos en este lema, el futuro es el sabor, ¿no? El futuro aquí está en hacer las cosas bien, en hacer cosas con sabor, con calidad, con buenos ingredientes, con, digamos, o ya que de alguna forma el producto puede ser considerado un pecado, pero al menos que ese pecado sea un producto de condiciones. Aquí realmente lo que es la familia Light es lo opuesto. Aquí no hay ningún ándice donde se vea que esos productos puedan tener éxito si no aportan el mismo sabor que la fórmula tradicional. Si hablamos también de la globalización, ¿no? En este caso, un fenómeno curioso que ocurre en la bollería es que las tendencias se van globalizando de una forma muy, muy rápida. Si tú coges el plano de una panadería, un plano corto y haces una foto, hoy te empieza a costar saber en qué punto del planeta estás. Antes haces una foto y dices, mira, sí, esto es París, esto es Barcelona, esto es Lisboa, en función de los productos que veías en la panadería en esa foto. Hoy hay una serie de productos, como pueda ser la bollería americana, como pueda ser el croissant, la masa danesa, los brioches, que se han globalizado a nivel mundial de una forma muy, muy rápida. Nosotros mismos lo experimentamos en nuestra casa. Nosotros, por ejemplo, a día de hoy exportamos una cantidad muy relevante de brioches en el mercado americano, cosa que hace 10 o 15 años hubiera sido para nosotros impensable. O de croissant, por ejemplo, también. Y si nos vamos ya también, ya hablando de lo grande, lo general, vamos ya bajando un poco. Otro gran valor es el de la transparencia, en la hora de elaborar nuestros productos. He encontrado un vídeo de una campaña reciente que para mí resume todos los valores que quiero significar respecto a la transparencia. Con lo cual, como una imagen vale más que mil palabras, pondremos el vídeo y yo me voy a callar un rato. Me llamo Carlos Moreno, soy de Sigüenza, ahí es donde me crié. Y en esa vuelta a mi casa, con todo Paco, a Francisco Puberías, pusimos en marcha o retomamos este proyecto. Que se fundamenta una agricultura ecológica, sostenible. Lo que pretendemos es no solo quedarnos en esa parte agrícola, sino transformar esos cereales en caribas integrales, molidas a la piedra, de grano entero. De hecho, nuestro proceso de innovación en esta empresa es una regresión. Nosotros hemos ido para atrás, hemos traído el pasado, lo hemos traído el presente. Y con él queremos construir un futuro, un futuro donde haya trabajo, donde haya una generación de riqueza. Las inversiones aquí son emocionales. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos de aquí. Somos de aquí, nos queremos ganar la vida aquí. Como niños, hemos jugado, hemos crecido aquí y lo queremos seguir haciendo, como mayores. Borreos Market nos está ofreciendo un canal de comercialización. Un canal de comercialización donde además estamos perfectamente identificados. Entonces, para nosotros yo creo que es una gran oportunidad. Bueno, pues yo me quedo porque quiero transformar esta realidad. Tenemos la suerte de tener protagonista del vídeo aquí. O sea que al final de la sesión, Carlos, que está aquí en la grabada, nos puede responder también al respecto si tenéis cualquier inquietud sobre la que habéis visto. Si hablamos también de transparencia, otro ejemplo, esto es un panadero americano que vende, digamos, sus productos y no se ve muy bien. Pero habla, digamos, de la distancia, aquí, la distancia que tiene el campo a la panadería. El campo en donde se cultiva el cereal que se utiliza en la panadería, está indicado en la lista o en el tablón de la propia panadería o en internet. O sea, cada vez estamos abriendo más nuestra cadena de suministro y cada vez el consumidor quiere saber más de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Nosotros, por ejemplo, en Europastri, tenemos el orgullo de poder decir que hemos sido en España la primera empresa en la cual ya hace varios años empezamos a hacer esta actividad reflejando nuestra gama Gran Reserva, los campos y las fincas donde lavabalábamos los granos que luego culturábamos para hacer la harina que utilizábamos en esos panes. Aquí tenéis el mapa de España donde estamos cultivando los granos de la gama Gran Reserva dentro de nuestra familia. Y eso es algo que también creemos que va a tener más continuidad y más continuidad dentro de nuestro negocio. Vamos a hablar también de la tecnología, lo que nos explicaba desde el principio. ¿Cómo confumamos tecnología con tradición? Aquí también supongo un vídeo de lo que para nosotros representa la tecnología. Esto es un brazo robótico, que de alguna forma está cortando las masas de pan hidratadas al 90%, y estos brazos robóticos lo que hacen es cortar las masas, hacer la greña de la masa de forma individualizada, midiendo cada una de las barras y haciendo un corte diferencial a cada una de ellas, de la misma forma que podría hacer un panadero. Esto es algo que hace 10 años sería impensable. En cambio, vamos viendo también como la robótica, en muchos aspectos, va a ir reemplazando las labores más venosas dentro de este oficio. En este caso, es un ejemplo de nuestra última planta en Paterna, donde hacemos procesos de más de 24 horas de fermentación, todo de una forma continuo y automatizada. Se llevamos ya también a otro aspecto relevante, o tendencia, como hemos visto antes, el tema de la salud. Otro aspecto que va a ser clave dentro de la evolución de los próximos años de todo el sector. Vamos viendo diferentes aspectos. Por ejemplo, esta es una iniciativa de una empresa del EPE, con dos emprendedores, tanto Sergio como Vidal Blanco, que han desarrollado la primera margarina con aceite de oliva para aplicación en panadería. Es realmente una pasada pasada. Cuando lo pruebas, dices, oye, madre mía, lo que estos chicos han descubierto, ¿no? Digamos, cómo hacer un croissant con aceite de oliva con una margarina que tiene la misma, digamos, palatalabilidad, la misma, digamos, consistencia que puede tener una margarina hecha con aceite de palma. Por ejemplo, esto es una otra gran tendencia que ven. Es una innovación que además la tenemos muy cerca y que, digamos, realmente creemos que puede revolucionar el sector. ¿Qué es lo que se consigue? Pues con este tipo de margarinas. Lógicamente, pues todas las ventajas de lo que representa el aceite de oliva respecto a una grasa típico convencional, ¿no? Pues a nivel de colesterol, peso cardiovascular, etc, etc, ¿vale? Pero además es con la misma, como decíamos antes, textura de una margarina convencional, por lo cual se pueden hacer, como decíamos antes, productos más saludables con la misma calidad que esperan nuestros clientes, ¿no? Otro aspecto, otras innovaciones que van saliendo dentro del mundo del, que se llama el Futantec ahora, es este ejemplo de esta compañía israelita, ¿no? Capaz de hacer proteínas con el poder, con el mismo poder el edulcorante del azúcar, ¿no? Con lo cual de esta forma puedes conseguir hacer también, sustituir el azúcar por una proteína, ¿vale? Con lo cual va a tener un producto bajo en azúcar con exactamente el mismo sabor, ¿no? Utilizando modelos computacionales que te consiguen hacer este tipo de edulcorantes, con lo cual realmente también aquí hay también un vuelco y un cambio muy significativo donde la tecnología, digamos, tradicional del mundo de las startups y demás se va incorporando dentro del mundo tradicional de la alimentación, en ejemplos como el que hemos visto antes de Verdeo o de Amay en Israel. Volviendo al caso antes de Verdeo, otro aspecto importante a nivel de salud es, vamos a ir viendo cómo se va a ir implantando la etiqueta Nutri-Score cada vez más a nivel del mundo de alimentación. De hecho, recientemente se dio noticia que tanto Nestlé como el gobierno holandés lo van a implantar de forma obligada en todos los productos que se van a poner a la venta en sus mercados. Y eso pues de alguna forma te va a llevar también a que haya una mayor sensibilidad del consumidor, aquí lo que hemos visto antes sobre la calidad de la grasa, ¿vale? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, un producto hecho con Verdeo tendrá etiqueta verde, hecho con margarina convencional tendrá etiqueta E. O un producto de edulcorado con azúcar normal puede estar en E. O cuando el edulcorado con proteínas puede estar también en verde. Con lo cual eso también va a acelerar mucho esa tendencia, ¿no? De hecho, en nuestro caso también ya estamos empezando a prepararnos reduciendo también los índices de azúcar y sal en nuestros productos. De hecho, nuestras gamas de productos COE, nuestros croasares, que son 35% menos de azúcar que los comparativos de nuestro sector. Y ya pues también al factor de sostenibilidad, ¿no? Otro aspecto cada vez más relevante dentro de la industria, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros que va a atender hacia la industria, hacia el mundo de la sostenibilidad? Pues en primer lugar, digamos, esta es la foto de nuestra planta de Holanda, ¿vale? Y en este caso nosotros vamos a poner en marcha la primera línea en esta planta con neutralidad de carbono, ¿vale? En este caso, donde toda la energía que se utilice en la misma provendrá de fuentes de energía renovable, tanto a nivel eléctrico como a nivel de los hornos, ¿no? Yo en este caso, no sé cuántos de vosotros tenéis nuestros panaderos hornos de gas en vuestras instalaciones, pero si yo tuviera que hacer una inversión hoy y tuviera que pensar en los próximos 10 o 20 años, me pensaría muy mucho de instalar un horno de gas en mi casa, porque el futuro te va a llevar a tener que hacer, digamos, instalaciones sin molla de carbono. Nuestros consumidores nos lo van a exigir incluso a nivel gubernamental, no lo descarto que sea así en poco tiempo. En este caso nosotros nos vamos a ir avanzando, como os decía, tanto en Holanda como próximamente también en España, nuestras instalaciones de panes rústicos estarán todas, digamos, planteadas con neutralidad de carbono. De hecho, desde 1 de enero ya toda la electricidad que consumimos proviene de fuentes renovables. Otro aspecto interesante y otro elemento para que veáis que no solo somos nosotros, sino también la industria y la cadena de valor, otra iniciativa muy atractiva es la iniciativa de Innovatrigo, que también está aquí José María Basanta como representante de la misma, en la cual también existe una sensibilidad y todo un proyecto en el cual a través de las buenas prácticas agrícolas conseguir elaborar trigos bajos en emisiones de CO2. Pensad que en una barra de pan el 50% de las emisiones provienen de los fertilizantes que se utilizan para cultivar el trigo, con lo cual si somos capaces de minimizar esa parte del proceso conseguiremos, nosotros tendremos mayor impacto en el producto final. Entonces, iniciativas como estas son del todo bienvenidas para conseguir un futuro en neutralidad de carbono. Eso también es muy importante. Y otro ejemplo también que estamos ya llevando a cabo en Barcelona, donde el reparto, ¿sabéis? El reparto, digamos, del pan, siempre tradicionalmente se hacía en bicicleta, lo volveremos a ver reciente, pues próximamente en un futuro, en ese mismo sentido. Por eso pues aquí estamos utilizando bicicletas eléctricas promovidas con baterías que nos permiten repartir consumiendo menos en menos CO2 y al mismo tiempo de una forma más eficiente, ¿no? Porque por el centro de las ciudades también sabéis que cada vez el tráfico está más restringido, con lo cual, mientras nos restringan las bicicletas, podremos repartir nuestros panes de una forma más eficiente y más sostenible. Vamos ya pues al último punto también, como tendencia, es el de la innovación, ¿no? Digamos, vivimos en un mundo donde parece que todo va más acelerado, donde la innovación también se acelera, estamos más interconectados, ¿no? Los consumidores cada vez exigen más y en ese sentido pues también nos vamos preparando para ello, ¿no? En este sentido, vamos, lo que representa para nosotros la innovación, pues es este equipo que veis aquí, ¿no? Este es el equipo del Cereal, ¿no? Donde está, pues, aquí Jordi Caballero, está aquí Pera Roche, creo que por aquí también está Marcos, ¿no? En este caso, pues, son, de alguna forma, dentro de Europastry el alma de la creación de nuevos productos, ¿no? Es muy importante, pues, tener un foco muy claro hacia el I+.D., hacia ir viendo cómo se desarrolla el futuro de la industria y qué mejor que probando esos productos en tiempo real, probándolos ya en desarrollos, en la planta de producción que tenemos en San Juan de Espí, que luego probamos con nuestros consumidores para, de alguna forma, ver si hay alguna respuesta del consumidor final. Si la hay, vamos ya luego escalando ya hacia más adelante la producción. Os he traído algunos ejemplos aquí de productos que han nacido de esta metodología de innovación, ¿no? De ir pensando, pues, hacia adelante, pero, eh... Ir, digamos, teniendo, pues, esa ambición de ir transformando el mundo de la panadería. Y, por ejemplo, aquí tenéis esta barra de trigo sarraceno, ¿no? De la cual, pues, hemos elaborado con un 10% de trigo sarraceno, con más de un 30% de masa madre, ¿no? Producto cocido con horro de piedra. También utilizamos harinas bio moridas a la piedra. Y, bueno, aquí, si queréis, puedo pasar para que lo podáis probar. Para que lo podáis comprobar como... Vamos a traer los bonos que están esos productos. A día de hoy, pues, no solo hemos conseguido, pues, elaborarlos, como se me pone en la planta que he visto en la nueva continuación en Valencia, pero si no, incluso lo estamos vendiendo en mercados como el alemán o el holandés, que son mercados tradicionalmente muy sensibles a estos tipos de productos. Y ahí hemos tenido una gran acogida en estos panes, ¿no? O, en este caso, pues, también panes, digamos, también con migas abiertas, panes también mini, ya no hemos hablado antes, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que son los panes de pequeño formato son también productos que creemos que en un futuro van a tener una gran evolución dada la evolución de las unidades familiares a formatos, a unidades más pequeñas, ¿no? Van a... y la mayor sensibilidad por el rechazo, por el producto que va a la basura, creemos que los panes de tipo mini van a tener una gran aceptación en los próximos tiempos, ¿no? Esta es la gama que nosotros denominamos Santo Honoré, ¿no? Y la firmamos con la firma de mi padre, que es quien a nosotros nos inspiró y al cual aprendimos todo lo que sabemos a día de hoy sobre el mundo de la panamera y en el que eso sentimos también, es para nosotros también un homenaje al fundador de la empresa. Y también tenéis toda una serie de ejemplos, otros ejemplos de lo que hacemos en este centro, ¿no? Porque finalmente, pues, como Europastris, si nos puede... Podéis pensar que somos una industria muy grande, pero realmente lo que somos, o lo que queremos ser, es una industria, una empresa muy rápida, capaz de hacer desarrollos de muy poca... de series muy pequeñas para objetivos muy concretos, ¿no? Aquí tenéis productos que hemos elaborado para cocinaros el préstico de Albert Adrià, Dani García, Carlos Tejedor... Pero no me quiero olvidar a nadie, ¿no? Pero aquí tenéis varios ejemplos de panes que han nacido de esta idea de ir pensando en el mundo de la panadería y ir buscando siempre el límite al mismo, ¿no? Y para acabar, ¿no? Usted debe acabar con eso, con esta frase de un pensador amigo de la casa, ¿no? Que dice que, digamos, no hay innovación sin riesgo, pero el mayor riesgo es el no innovar, ¿no? Y eso creo que la mentalidad tiene que tenerlo. Si bien, como sabemos, en la industria de la panadería siempre la rutina nos ha ayudado mucho, pero es muy importante también ser capaz de romper esa rutina para salir de la misma e ir a pensar en un mundo mucho más abierto. Y con esto ya acabo. Ya me he pasado un par de minutos de lo que me han pedido. ¿Histéis alguna pregunta? Gracias. 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 Gracias.